Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero Jesús, es a ti a quien anhelo Es por ti que yo suspiro Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero Jesús, atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús, me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús, me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Es a ti quien anhelo Jesús, es por ti que yo suspiro Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero Jesús, es a ti quien yo anhelo Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero Jesús, atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús, atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús, atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús, atrae mi corazón Jesús, me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Jesús, atrae mi corazón Dicho en ti Y tú en mi Jesús Este es el pacto Yo en ti Y tú en mi Jesús Este es el pacto Atrae mi corazón Oh, atrae mi corazón Oh, atrae mi corazón Oh, atrae mi corazón Jesús Cuando pueden levantar ese canto en esta noche Atrae mi corazón 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 Oh, yo me muero de amor por ti 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 Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Oh, yo me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Oh, yo me muero de amor Me muero de amor, me muero de amor por ti Atrae, oh, oh, atrae mi corazón Jesús, atrae mi corazón Me muero de amor por ti, me muero de amor por ti Y yo en ti y tú en mí Jesús, este es el pacto Y yo en ti y tú en mí Maestro, este es el pacto Oh, yo en ti y tú en mí Jesús, este es el pacto Yo en ti y tú en mí Y yo en ti y tú en mí Y yo en ti y tú en mí Jesús, este es el pacto Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús, atrae mi corazón Me muero de amor por ti 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 Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Atrae mi corazón Jesús Muero de amor por ti Muero de amor por ti Muero de amor por ti Oh Si dale el aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores Dile atrae mi corazón, atrae mi corazón en esta noche Te adoramos y te bendecimos Espíritu Santo Oh perfecto e inigualable Dios Amor inexplicable Tu reino inigualable Asombroso coronado estás En trono de victor Vestido estás tenor Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Oh perfecto e inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá Y digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey 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 Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza Hoy perfumamos, hoy perfumamos, hoy perfumamos Recibe alabanza 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 Tú eres rey Cántaselo al Señor Tú eres rey La iglesia cantando Tú eres rey Tú eres rey Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres alfa y omega Tú eres principio y final Tú eras el que, eras el que Y el que ha de regresar Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Él es rey Él es rey Él es rey Él es rey La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Que tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. 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 Tú eres rey 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 Gracias por ver el video